seguimos con la alimentación de la mona y el toro siloé hoy martes 14 de octubre de 22 desde el embalse del río cañador alejo a estas horas ya que pasamos del mediodía por un fuerte calor pero pero viento también hay amenaza de lluvia para las próximas horas estos animales se siguen alimentando acá gracias a la gente que nos está viendo a toda hora por estos vídeos y que nos exige que el día que no hacemos los vídeos con la comida nos dice que ha pasado que porque no era un comida al amor y al toro si lo ve todo si lo ve comida tranquilo mientras no se venga para acá no hay ningún problema para que no le quince la mona continuamos la alimentación de estos y de la mona hoy martes 18 octubre de 22 desde el embalse del río caña veralejo seguimos con la mona la mona de siloé y su alimentación hoy martes 18 octubre 22 si lo vete en youtube si lo vete en youtube la mona que está apañada este 18 de octubre de 22 en su alimentación correspondiente el inicio de la semana normal porque ayer fue lunes festivo en colombia aquí los animalitos hay que alimentar los fines de semana día festivo no para ello no hay festivos para ellos es normal cualquier día de la semana si lo vete bien yo te sirvo de youtube en alimentando a los ejemplares del museo popular de siloé aquí